Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Y qué les parece si decimos México, jamaiquino, salpen, perdieron? Bueno, fue mal partido, pero eso no importa porque nos vamos a desquitar con el puro chisme del espectáculo. Y es que, dejen que les platique. Ustedes saben que Nailia Norbin, una de las primeras actrices más importantes de nuestro país, sabrosona, que está bien buenas noches, buena pal yoga, pero más que espectacular para ser villanas, bueno, pues está a punto de irse del país por un ratito porque ella tiene familia en Europa, pero más que allá, tiene el proyecto de hacer varias cosas de cine. Le están llamando porque ella es una mujer certificada a nivel mundial para hacer jata yoga y va a ir a dar una serie de cursos que ya le pagaron, entonces pues ni modo que se quede. Pero además tiene el proyecto de irle a picar piedra en el ambiente musical que allá no existe a nivel de teatro, como una institución tan bien formada como en nuestro país, entonces lleva cuatro o cinco proyectos bajo la manga para ponerse a trabajar por allá al mismo tiempo que se echa sus estiradas como empezamos el día de hoy, así de perrito, de saludo al sol y a la luna. Entonces va a aprovechar para hacer algunas obras de teatro, así que este es el momento para emprender nuevos retos en su carrera y la verdad es que no tiene problema porque va a estar lejos en tierras nórdicas, más de 14 horas de vuelo, allá en Oslo donde casi no hace calor, pero qué tal se siente el frijolín. Entonces no se va preocupada porque va a dejar a sus hijas ya en una edad bastante madurita, ya pueden comer de todo, ya alcanzan el timbre, entonces ya no la necesitan tanto. Este es la verdad, enhorabuena, le va a ir muy bien a nadie. Estaba Dorfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!